Resulta que mi amigo al que yo recomendé, lo asesoraron nuestros amigos de Promocasa e inteligentemente compró casa en Aurea Residencial. Fue muy fácil, es por eso que quiero recomendarles esta gran experiencia y que ustedes se puedan llevar un dinero extra. Ya hay muchísimos ganadores que ustedes los pueden ver en la página de Facebook de Promocasa. ¡Recomienda y gana más y tú puedes ser el próximo ganador! Por Avenida Escalonias y Calle 24, el pasado viernes se suscitó tremendo incendio que acabó con la humilde vivienda de la señora Alma Delgado en la localidad de San Luis, Río Colorado. Hasta el lugar de los hechos acudieron peritos de la Procuraduría General de Justicia ante reportes de que al parecer había quedado una joven en el interior. Pero una vez que bomberos municipales y bomberos rurales realizaron minuciosa revisión, constataron que nadie estuvo dentro al momento de iniciar el siniestro. Fue aproximadamente una hora la que elaboraron los heroicos con el objeto de evitar una residencia aledaña fuera afectada por las llamas, resultando solo averiada una parte del techo. El comandante de los municipales, Eduardo Anaya Tabanico, dijo que fue como a las 16.30 horas en el momento que recibió el reporte en relación al incendio, movilizándose primero policías del sector, quienes al confirmarlo señalando la magnitud provocaron la movilización de varias máquinas extintoras. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!